Conducir en contravía es una infracción altamente peligrosa y riesgosa y, lamentablemente, es una de las más frecuentes en Ocaña. Videos grabaron el momento en el que un motorizado conduce en sentido contrario nada más y nada menos que por la carrera 12 en pleno centro de Ocaña, una de las vías más transitadas de la ciudad. Pero eso no es lo peor. Esta acción por poco lo lleva a arrollar a dos personas, un menor de edad y un señor que se moviliza con la ayuda de muletas que intentaban cruzar la calle. Conducir en contravía suele convertirse en una maniobra peligrosa y eleva los riesgos de accidentalidad, pues los demás vehículos e incluso los peatones suelen confiarse cuando van en sentido correcto y los suele tomar por sorpresa cuando un vehículo en sentido contrario se atraviesa. Sepa usted que si lo sorprenden manejando en contravía puede ganarse una multa bastante alta y la inmovilización del vehículo, pues la sanción impuesta es de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $877.800.